Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villa Huidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-4991-44 En Huincar Renanco, 02336-4407-38. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Martín Geralor, jueves 21 de enero, en la Sociedad Real de Tandil, 600 vacunos. Destacamos 130 vaquillonas para entorar, 250 terneros y terneras de invernada, resto Hacienda para faena. Informes, Pedro y Raúl Alonso, 0249-442-9222. Le recuerdo, Martín Geralor, jueves 21 de enero, en la Sociedad Real de Tandil, 600 vacunos. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores. Y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, hierba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo. Para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen. Nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores. Con nuestras familias. Junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red. Y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología. Agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur. Y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país. Y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es futuro. El campo es futuro. Vamos ahora con lo que sucedió. El pasado 15 de enero, en la ciudad de 17 de agosto, con la firma Bertini Compañía, 650 animales, martillo de Ricardo Arzós, plazo de 30 y 45 días. Nuevamente agradecemos el informe del amigo Carlos Bodanza, que nos permite tener este resultado de este remate. Vamos primeramente con la vaca gorda, 43 animales, que se colocaron entre 12 y 17,90, con un promedio de 13,47. La manufactura y conserva, entre 6 y 12,90, promedio 11,63, 40 animales en esta categoría. Los toros, 19 animales, que se colocaron entre 10,60 de mínimo, 15,90 de máximo, promedio 14,23. Por su parte, los novillos, 142 animales, mínimo de 19,40, máximo de 24,20, promedio 21,67. Los novillos holandos, 9 animales, que se colocaron entre 12,40 de mínimo, 17,60 de máximo, 14,49 el promedio. Las vaquillonas, 49 animales, mínimos de 19,20, máximos de 24,30, promedio 22,93, 302 el total de hacienda para faena en el remate de Bertini Compañía. Los terneros, los de menos de 160 kilos, 18 animales, que se colocaron entre 33,92, 35,79, 34,74 de promedio. Los terneros de 160 y hasta 180 kilos, 45 animales, mínimo de 33,25, máximo de 34,71, promedio 33,87. Los de 180 y hasta 200 kilos, 24 animales, entre 30,11, 33,92, promedio 31,65. Los de 200 y hasta 230 kilos, promedio 29,60, mínimo de 29,07, máximos de 30,18, 43 animales. En total, en esta categoría, los terneros de 230 y hasta 260 kilos, 35 animales, que promediaron 28,83, máximos de 30,34, mínimo de 27,71. Los novillitos de 260 y hasta 300 kilos, 35 animales, que se colocaron entre 25,51, 27,26 de máximo, para hacer una media de 26,38. Los novillitos de más de 300 kilos, 44 animales, que se colocaron entre 20,60, 25,78, promedio 24,43. Y por último, para finalizar con los machos, los terneros holandos, 15 animales, que se colocaron a un promedio de 27,38, con máximos de 29,94, mínimo de 24,73. 259, el total de machos, en este remate del pasado viernes 15, de la firma Bertini y compañía, martillo del amigo Ricardo Arzós. Pasamos a lo que sucedió con las hembras, las terneras de menos de 150 kilos, 9 animales, que se colocaron entre 30,20, 32,86, con un promedio de 31,40. Las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 12 animales, que se colocaron con máximos de 34,17, mínimo de 28,38, con un promedio de 32,05. Las terneras de 150 y hasta, perdón, de 170 y hasta 190 kilos, 14 animales, 31,30 de mínimo, 31,57 de máximo, 31,51 el promedio. Las terneras de 190 y hasta 210 kilos, 10 animales, que se colocaron a 27,67, las vaquillonas de 210 y hasta 250 kilos, 32 animales, que se colocaron con máximos de 28,11 y un promedio de 27,38. Por último, para finalizar con las hembras, las vaquillonas más pesadas, de 250 y hasta 290 kilos, 12 animales, que se colocaron entre 23,90 y 25,06, con un promedio de 24,49. 89,89 el total de hembras, para ser un total de 650 animales, como le decíamos, el pasado viernes 15 de enero, en 17 de agosto, martillo de Ricardo Arzós, plazo de 30 y 45 días. Agradecemos este informe al señor Carlos Bodanza, de Info Sudeste. También el pasado día viernes, en Bahía Blanca, martillo de Adolfo Concetti, remate por Internet, 11, decimoprimer remate por Internet de la firma Productores Rurales del Sur, con plazos de 30 y 60 días. Vamos a comenzar a analizar lo que sucedió con estas ventas de este remate por Internet, con el martillo de Adolfo Concetti en Bahía Blanca. Los terneros de menos de 160 kilos, 15 animales, que se colocaron a 30 pesos, con 30 pesos el valor al kilo, 4.800 pesos el valor al bulto. Los terneros de 160 y hasta 180 kilos, 37 animales, que se colocaron entre 30 y 33,40, con un promedio de 32,30. Con 30, el valor al kilo, al bulto se colocaron entre 5.100 y 5.678 de máximo, con un promedio al bulto de 5.490 pesos. 52, el total de machos, pasamos a las hembras, las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 40 animales, que se colocaron entre 30 y 33,40, con un promedio de 32,59. Esto el valor al kilo, en cuanto al valor al bulto, se colocaron entre 4.800 y 5.678, con un promedio de 5.458 pesos. Las vaquillonas de más de 2.90 kilos, 10 animales, que se colocaron a 27,80, precio al kilo, al bulto 8.340 pesos. Pasamos a los vientres, la vaquillona con garantía de preñez, 89 animales, se colocaron a 11.000 pesos. Las vacas sin servicio, 74 animales, que se colocaron entre 4.800 y 6.384, con un promedio de 6.237. La vaca con servicio, 23 animales, que se colocaron a 5.800 pesos. Y la vaca usada con cría, 66 animales, que se colocaron entre 5.000 y 5.500, con un promedio de 5.348 pesos. El total de vientres, 252, para ser un total de 354 animales, como le decía en este decimoprimer remate por internet de productores rurales del sur, martillo de Adolfo Concetti, plazos de 30 y 60 días. Esto sucedió el pasado viernes 15 de enero en Bahía Blanca. Hacemos una nueva tanda comercial y seguimos con más Entre Surcos y Corales. Les recuerdo, si usted quiere ver estos y otros resultados, más la cartela de remates, ingrese a nuestro sitio web www.entresurcosycorales.com y ahí tendrá la página más informada de la ganadería argentina. Pausa, ya volvemos. ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder, al más eficiente y confiable. Y hacelo el triple de tranquilo. La consignataria líder, en remates por internet. O a las hermanos, jueves 21 de enero, en Cacharí, desde las 11.30 horas, 800 vacunos. Destacamos, 30 vaquillonas con garantía de preñez, angus negras y coloradas, trazadas, aparición marzo y abril, y 100 vacas con cría. Informes en Cacharí, Arturo Miranda, 02281, 1558, 8483. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, desde 1936. Con los clásicos de Liniere. Martes, Finlot, lunes y viernes, Hacienda General. Remates por pantalla, Gordo de exportación, Filllot, Invernada y cría. No olvide, estamos filmando. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, www.camposyganados.com, 011-4687-0012. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles, haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte. En la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo. Con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores. Y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, hierba. Generamos trabajo genuino. Distribuido en cada rincón de nuestro suelo. Para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen. Nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores. Con nuestras familias. Junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red. Y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología. Agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur. Y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país. Y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es 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 futuro. panáseo, plazos de 30, 45 y 60 días, los terneros de menos de 160 kilos, 130 animales, se colocaron a un promedio de 39,09, mínimo de 35,12, máximo de 42,16, los terneros de 160 y hasta 180 kilos, 275 animales, se colocaron entre 33,33, máximo de 37,81, promedio 34,62, los terneros de 180 y hasta 200 kilos, 254 animales, mínimo de 32,55, máximo de 34,65, promedio 33,47, los terneros de 200 y hasta 230 kilos, 304 animales, entre 30 y 33,52 de máximo, promedio 31,77, los terneros de 230 y hasta 260 kilos, 192 animales, mínimo de 27,89, máximo de 31,73, promedio 29,90, los más pesados, los de 260 y hasta 300 kilos, 179 animales, entre 23,93 y 27,54, promedio 25,58, los novillitos de más de 300 kilos, para ir finalizando con los machos, 95 animales, mínimo de 23,29, máximo de 25,91, promedio 24,36, los terneros holandos, 184 animales, que promediaron 22,68, con mínimo de 21,99 y máximos de hasta 22,97, 1613 el total de machos, pasamos a las hembras, las terneras de menos de 150 kilos, 209 animales, mínimo de 31,18, máximos de hasta 39,02, con un promedio de 35,62, las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 184 animales, se colocaron entre 33,08 y 36,98, con un promedio de 35 pesos, las terneras de 170 y hasta 190 kilos, 421 animales, mínimos de 30,22, máximos de 38,51, con un promedio de 34,07, las terneras de 190 y hasta 210 kilos, 206 animales, que se colocaron entre 30,31 y 32,08, con una media de 31,23, las vaquillonas de 210 y hasta 250 kilos, 124 animales, que promediaron 31,35 y se colocaron entre 29,50 y 33,29, las vaquillonas de más de 200, las vaquillonas, perdón, de 250 y hasta 290 kilos, 127 animales, que promediaron 26,99 y se colocaron entre 26,13 y 27,87, 1.271 el total de hembras, pasamos a los vientres, la vaca nueva con cría, 156 animales, entre 6.000 y 6.600 de máximo, con un promedio de 6.269 pesos, la vaca de medio uso con cría, 124 animales, entre 5.200 de mínimo, 6.000 de máximo, 5.587 el promedio, la vaca usada con cría, 266 animales, 4.500 de mínimo, 5.200 de máximo, 4.850 pesos de promedio, 3.430 el total de animales, en este remate de Jaureguilor de Embransen, martillo de Atilio Panaccio, plazos de 30, 45 y 60 días, esto sucedió el pasado viernes 15, como le decía Embransen. Por último, para ir finalizando ya con los remates, con el informe de estos remates que sucedieron entre el jueves 14 y viernes 15 de la semana anterior. Vamos a analizar lo que sucedió en General Hacha, remate de Néstor Hugo Fuentes, 2.380 animales, agradecemos a la gente de Campo Pampeano por este informe, como le decía, viernes 15 en General Hacha, plazo de 30, 45 y 60 días, martillo de Néstor Hugo Fuentes, los machos 619, los terneros de menos de 160 kilos que se colocaron entre 36,69, 48,70 de máximo, promedio 40,43, esto el promedio al kilo, si quiere el promedio al bulto 5.217 pesos, los terneros de 160 hasta 180 kilos, 170 animales, mínimo de 32,92, máximo de 33,61, promedio 33,26 y el promedio al bulto 5.648 pesos. Los terneros de 180 y hasta 200 kilos, 146 animales, se colocaron a 36,47 de promedio y el promedio al bulto 6.820 pesos, los terneros de 200 y hasta 230 kilos, 71 animales que se colocaron entre 30 y 33,02 con un promedio de 31,64 y el promedio al bulto 6.874 pesos. Los terneros de 230 y hasta 260 kilos, 97 animales que se colocaron entre 27,22 de mínimo, 31,17 de máximo, 28,96 el promedio al kilo, 7.024 pesos el promedio al bulto, los novillitos de 260 y hasta 300 kilos, 20 animales que se colocaron a 29,52 con un promedio al bulto de 8.000 pesos. Los novillitos de más de 300 kilos, 129 animales se colocaron entre 22,74, 27,94, 25,19 el promedio al kilo y 8.705 pesos el promedio al bulto para hacer un total de 1.252 machos. Pasamos a las hembras, a las terneras de menos de 150 kilos, 362 terneras de 150 kilos que se colocaron entre 36,55, 48,20 con un promedio al kilo de 40,31 y un promedio al bulto de 4.759 pesos. Las terneras de 150 y hasta 170 kilos, 186 animales que se colocaron entre 32,26, 32,52 y 32,33 el promedio y el promedio al bulto 5.080 pesos. Las terneras de 170 y hasta 190 kilos, 154 animales, 33,72 de mínimo, 34,72 de máximo para hacer una media de 34,36 y el promedio al bulto de 6.080 pesos. Las terneras de 190 y hasta 210 kilos, 98 animales que se colocaron a 30,56 con un promedio al bulto de 6.020 pesos. Las vaquillonas de 250 y hasta 290 kilos, 36 animales que se colocaron a 27,22, 7.350 pesos el promedio al bulto. Y por último, para finalizar con las hembras, las vaquillonas de más de 290 kilos, 28 animales que se colocaron a 7.300 pesos con un promedio de 22,81. 913 el total de hembras, la vaca sin servicio 133 animales, esto ya en la categoría vientre, la vaca sin servicio 133 animales, 5.650 de mínimo, 6.000 pesos de máximo, promedio 5.805. Las vacas nuevas con cría, 24 animales que se colocaron en 6.500 pesos y la vaca usada con cría 58 animales que se colocaron entre 5.600 y 6.200 pesos con un promedio de 5.972 animales. 215 el total de vientres para hacer un total de 2.380 animales. En este remate del pasado viernes 15 en General Hacha de Néstor Hugo Fuentes, martillo de Néstor Fuentes, plazo contado 30, 45 y 60 días. Agradecemos a la gente de Campo Pampeano. Esto es todo por hoy, les recuerdo los remates para el día de hoy, en Bransen, Hacienda para Faena de Jabri de Lorda, en Guanguelen, Martín y Alonso, en Lincoln, Martín Gelalor, en Maipú, Monasterio de Tatersal. Mañana vamos a estar con todo lo que sucedió en el día de ayer, con el remate de su sobre de Bribio en Tandil, vamos a tener las imágenes, la palabra de los protagonistas. Pero bueno, esto fue este primer programa en vivo de este 2016, que bueno, como le dijimos al comienzo del programa, después de unos días de descanso que se tomó el equipo para encarar este nuevo año. Así que bueno, esperemos les haya servido este pequeño resumen, este pequeño informe de remates y nos estamos encontrando en el día de mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!